Yo quiero anunciar el IA, la ampliación, varios anuncios de la gran misión Vivienda Venezuela. En primer lugar, tengo aquí en mi mano, Viviendo Venezolanos, estoy autorizando que se haga un incremento del beneficio de los créditos para la adquisición de vivienda principal a grupos familiares con ingresos mensuales entre 3 a 15 salarios mínimos para extenderlo hasta 20 salarios mínimos. Para extender los beneficios a toda la clase media venezolana, a la clase media profesional, trabajadora. Nosotros los vamos a seguir protegiendo y cada día que pase vamos a extender nuestra mano, nuestro amor protector con más fuerza. Es un amor que va y viene, va como amor.